Fue una cuestión de tiempo cuando menos esperé toparme contigo Fueron las miradas cómplices de nuestro acuerdo Sin arrepentimientos, nadie se albería Y caímos por segunda vez Si caímos por segunda vez Se dejaron, yeah, epa, oh, 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 oh Por la fuerza natural, oh, 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 oh La electricidad que atraviesa la atmósfera Calienta y exparte rápidamente el aire Produciendo sonido de más trueno Sensación, fascinación Sensación, fascinación Dame tu amor, dame tu amor Una obsesión, una obsesión Se dejaron, yeah, epa, oh, 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 recorra su cuerpo Oh, 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 luz ultravioleta Oh, 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 sensación, sensación, fascinación Dame tu amor, dame tu amor, sensación, fascinación Puro cuestión de tiempo Un cuerpo cargado giz en una poderosa descarga natural Una fuerza de atracción y repulsión pierden ese equilibrio Siento cómplices, sino remontimientos Sensación, fascinación, sensación, fascinación Dame tu amor, dame tu amor Una obsesión, una obsesión Sensación, fascinación Sensación, fascinación Dame tu amor, dame tu amor No me toman, no me toman 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 No me toman